Bienvenidos al oscuro mundo de los cárteles mexicanos, donde las promesas de riqueza y poder a menudo llevan a un destino trágico. En esta entrega exploraremos la historia impactante de Félix y Bernabé, dos individuos que sufrieron un destino peor que la muerte, todo documentado y compartido en línea como advertencia. Estos dos hombres, lejos de ser los capos despiadados que a menudo imaginamos, sufrieron un destino que desafía incluso la concepción más oscura de castigo. No eran los líderes de un imperio criminal, pero sus vidas se entrelazaron con la infame cártel de Sinaloa. Como dos individuos aparentemente lejos de la brutalidad que definía a estas organizaciones, se encontraron en una pesadilla que fue filmada y compartida en línea como advertencia. Antes de adentrarnos en los horrores de su historia, quiero hacer una advertencia. Este video contendrá descripciones gráficas y perturbadoras. La violencia que presenciaremos es un recordatorio sombrío de la realidad que enfrentan aquellos que caen en las garras de los cárteles. Te aconsejo como espectador, si eres muy sensible, que consideres si deseas continuar viéndolo. Para comprender la tragedia de Félix y Bernabé, es crucial entender la conexión entre la pobreza y los cárteles de México. Con más de 52 millones de personas viviendo en condiciones de pobreza, los cárteles se aprovechan de la vulnerabilidad, ofreciendo dinero, respeto y seguridad. Promesas que a menudo resultan ser vacías. La pobreza se convierte así en el caldo de cultivo perfecto para el crecimiento de estas organizaciones criminales. Los jóvenes, particularmente vulnerables, se convierten en el blanco principal de estas organizaciones. Promesas de dinero, respeto y seguridad los atraen, pero la realidad que les espera es mucho más oscura de lo que se podrían imaginar. La triste realidad es que estas promesas son mentiras. Los no reclutas, una vez dentro, se ven obligados a realizar actos inimaginables contra sus semejantes. La desensibilización y el adoctrinamiento los convierten en sicarios perfectos. Además, los nuevos miembros del cártel reciben salarios mínimos, apenas lo suficiente para sobrevivir. Aquí, la ironía se revela. Mientras la pobreza alimenta a los cárteles, estos a su vez perpetúan la pobreza a través de extorsiones y otros crímenes que afectan directamente a los civiles y los negocios locales. Estudios académicos extensos han demostrado esa triste ironía. Las tasas de homicidios relacionados con drogas aumentan directamente el porcentaje de personas que viven en condiciones de pobreza alimentaria. Así nos encontramos en un círculo vicioso, donde la pobreza impulsa los cárteles y, a su vez, estos perpetúan la pobreza, una realidad impactante que arroja luz sobre las complejidades de la relación entre la desigualdad social y el auque del crimen organizado en México. Los cárteles ofrecen un escenario de riqueza, respeto y seguridad. A aquellos que se unen a sus filas, estas promesas seductoras actúan como imanes, atrayendo a jóvenes que anhelan escapar de la pobreza y encontrar una salida aparentemente rápida a sus problemas. Sin embargo, estas promesas son meras ilusiones. Una vez dentro, los nuevos reclutas descubren que la realidad es mucho más brutal de lo que se podían imaginar. En lugar de riqueza prometida, se enfrentan a una vida de violencia, traición y deshumanización. Los cárteles, hábiles en la manipulación de su imagen pública, a menudo realizan actos de caridad aparentemente generosos, como donaciones a negocios locales. Se presentan a sí mismos como los salvadores de comunidades necesitadas. Una estrategia que confunden a aquellos que ven en ellos una fuente de ingresos y ayuda. Esta táctica no es nueva. Recordemos cómo Pablo Escobar, décadas atrás, se retrataba a sí mismo como el Robin Hood de Colombia, mientras sembraba el caos y la muerte. La ironía de esos quesos no escapa a la observación, pero para muchos que viven en la constante preocupación por la pobreza, esas acciones generosas pueden resultar confusas. Mientras observamos a niños inocentes, totalmente inconscientes de lo que les espera, sí caen en las redes de un cártel. Se revela la tragedia de un ciclo interminable de engaño y desesperación. La verdad es que la promesa de dinero fácil, respeto y seguridad son un anzuelo para atraer a los jóvenes a un mundo donde rápidamente se desensibilizan y son adoctrinados para convertirse en sicarios perfectos. Los nuevos miembros del cártel son pagados muy poco, lo suficientes solo para sobrevivir. Esta situación refuerza aún más el ciclo de pobreza que impulsa a muchos a unirse a estas organizaciones en primer lugar. Mientras los líderes de los cárteles se enriquecen, aquellos en la base sufren las consecuencias de su explotación. La ironía es abrumadora. Mientras los cárteles se presentan como una solución a la pobreza, perpetúan la miseria en la que se florecen. En este juego siniestro de promesas rotas y realidades desgarradoras, Félix y Bernabé se encontraban atrapados, víctimas de un ciclo sin fin que solo promete más que sufrimiento. ¿Cómo estas promesas engañosas los llevaron a un destino peor que la muerte? Acompáñenos mientras desentrañamos cada capa a esta trágica historia. Ahora nos sumergiremos en la historia desgarradora de Félix y Bernabé, dos individuos cuyas vidas se entrelazaron con la oscura trama del cártel de Sinaloa. En la década del 2010, estos hombres, tío y sobrino, se encontraban trabajando con el notorio cártel liderado en ese momento por Joaquín el Chapo Guzmán. Félix Gámez García y Bernabé Gámez Castro, lejos de ser capos despiadados, eran peones en un tablero donde la traición se castiga de la manera más brutal. Su historia nos revela cómo incluso aquellos que no ocupan posiciones de liderazgo pueden caer víctimas de un destino implacable. En 2016, el Chapo fue arrestado y al año siguiente extraditado a los Estados Unidos. Pero la maquinaria del cártel de Sinaloa no se detuvo. El poder se transfirió a dos facciones principales, los Chapitos, los cuatro hijos más confiables del Chapo y a un hombre misterioso conocido como Ismael, alias el Mayo Zambada. Esta transición no fue sin conflictos. En enero del 2023, Ovidio Guzmán, uno de los Chapitos, fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua. A pesar de estas tensiones internas, el cártel de Sinaloa seguía siendo una fuerza monstruosa, atrayendo a miles de personas cada año, entre ellas Félix y Bernabé. El Mayo manteniendo un perfil bajo y los Chapitos mostrando su riqueza en las redes sociales, marcaban una dinámica compleja. La lucha por el control del cártel se libraba entre estas facciones, cada una con su propia visión y ambiciones. Según la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos, más de mil personas trabajan para el cártel de Sinaloa en este momento. Se les consideraba una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo y de la historia. En medio de este escenario, Félix y Bernabé, dos peones en este juego mortífero, fueron capturados por sicarios del cártel. Este fue el comienzo de un oscuro capítulo que sellaría sus destinos de una manera que ni siquiera podían imaginar. La oscura narrativa de Félix y Bernabé, da un giro siniestro cuando son llevados a un lugar seguro por sicarios del cártel de Sinaloa. En este punto, se encuentran en un territorio donde la traición se castiga de la manera más extrema y todo está siendo registrado frente a una cámara. Con el rostro marcado por la incertidumbre, ambos hombres se ven sometidos a un interrogatorio implacable. La pregunta crucial que cuelga en el aire es simple pero mortífera. ¿Cuáles son sus vínculos con el cártel de Sinaloa? Félix, una vez conocido como Paulino, se ve obligado a relatar su participación en el tráfico de drogas. Una trayectoria que lo llevó desde las calles de la Arizona hasta convertirse en un peón en la maquinaria del cártel de Sinaloa. Luego la atención se dirige hacia Bernabé, el tío que ingresó al oscuro mundo a través de la trayectoria de su sobrino. Confiesa que en su papel en la organización era un bajo perfil, trabajando como recadero para el Cholo, el líder de la nueva plaza, un grupo más pequeño financiado por el cártel de Sinaloa. Bernabé explica cómo se encargaba de tareas simples, como entregar mensajes y gestionar la liberación de vehículos confiscados. Sin embargo, revela la ironía trágica de su situación al mencionar que arriesgó su libertad y la seguridad de su familia por tareas que en respectiva valían tan solo 300 pesos. La trama a un giro brutal cuando se acusa a Félix y a Bernabé de robo contra el propio cártel al que sirven. Las acusaciones son vagas, pero en el mundo del narcotráfico la percepción de tracción es suficiente para sellar un destino. En este momento que la cruel realidad se manifiesta, los sicarios sostienen que Félix y Bernabé han robado el cártel, una ofensa imperdonable que se paga con la vida. El siguiente capítulo de este oscuro relato es demasiado gráfico y dramático para describirlo. En un acto de pura brutalidad, los sicarios utilizan una motosierra para poner fina la vida de Bernabé frente a los ojos de Félix. La traición, el interrogatorio y la violencia despiadada defienden este capítulo. Y Félix y Bernabé, ¿cómo llegaron a enfrentar tal destino a manos de aquellos quienes sirvieron? Después de las acusaciones y el brutal interrogatorio, Félix y Bernabé están conscientes de que su destino está sellado. Han sido señalados como traidores, una etiqueta que el mundo del narcotráfico es sentenciada de muerte. La escena se vuelve aún más espeluznante cuando los fríos y despiadados se preparan para ejecutar la sentencia en un ritual macabro. La motosierra que acabó con la vida de Bernabé se convierte en un símbolo de brutalidad que aguarda a Félix. Sin piedad, los sicarios utilizan la motosierra para ponerle fin a la vida de Félix. El acto se lleva a cabo con una crueldad inhumana, mientras los cuerpos inertes de los dos hombres yacen como testigos mudos en una violencia que desafía toda comprensión. Después de minutos que parece una eternidad, los sicarios, como si estuvieran conscientes de la impactante brutalidad de su acto, revelan sus rostros ante la cámara. Esta práctica, común entre los cárteles mexicanos, sirve como una advertencia y amenaza para otros cárteles y posibles traidores. La ejecución de Félix y Bernabé, filmada y difundida en línea, se convierte en un espectáculo espantoso, destinado a infundir miedo y sumisión en los corazones de aquellos que podrían contemplar traicionar al cártel. Félix y Bernabé, víctimas de un ciclo sin fin de pobreza y desesperación, nos dejan como un recordatorio escalofriante la crueldad que pueden emerger cuando la avaricia y la violencia se entrelazan. En este turbio mundo del narcotráfico, las consecuencias atroces son la moneda del cambio, y aquellos que caen en sus garras enfrentan un destino que supera la peor de las pesadillas. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo próximo video.